Hola, buenas tardes. Soy Angelina Molina, voluntaria de la Asociación de Voluntaria de UGEA y soy la presidenta a nivel nacional de esta asociación y hoy os queremos hablar de los ODS 6 y 14, agua, saneamiento e higiene y vida submarina. GEA es una asociación de voluntariado cuyo nombre responde a la grandiosa madre que los griegos llamaban GEA, a la tierra como ser vivo y nuestra labor va dirigida a todos los seres que habitan el planeta. GEA desarrolla diferentes tipos de acción voluntaria. Tenemos una acción voluntaria dedicada a la ayuda social, otra al medio ambiente y otra a la ayuda en emergencias. Estas tres áreas están unidas con un hilo de oro que es la formación para el voluntariado. Estas cuatro áreas podríamos llamar están relacionadas con bastantes puntos de los ODS que este programa difunde y desarrollan. Con el programa de educación, con el programa número 6 y el 14 como hemos dicho antes, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Podríamos enumerar algunos más pero va a ser muy largo. Entonces estas cuatro actividades, perdón, estas cuatro áreas tienen diferentes proyectos diferentes proyectos que todos tienen un mismo punto en común. Hacer mejor al voluntario o la voluntaria que desarrolla el proyecto y hacer mejor al mundo. Ejemplificar la unión de nuestros proyectos con los ODS puede ser fácil o difícil pero ya que me has preguntado acerca de cómo unir la salud y cómo podemos unir el trabajo voluntario de GEA al punto 3 que es salud y bienestar de los ODS. Pues decir que obviamente si trabajamos por el planeta, si trabajamos en cuidar a la naturaleza y cuidar al ser humano va a proporcionar un bienestar interior y exterior y por lo tanto también una salud y un equilibrio y una ausencia de enfermedad que es lo que queremos. En cuanto a trabajar por la educación de calidad pues creemos también que la educación es el poder desarrollar lo mejor de sí mismo, de aprender valores humanos. A través del voluntariado fomentamos el desarrollo de una moral atemporal, desarrollar en sí mismo un concepto de serenidad, de armonía, de equilibrio, equilibrio con la naturaleza, equilibrio con nosotros mismos. O acción por el clima. Todas las actividades que se desarrollan en beneficio de la naturaleza tanto si es en el área de medio ambiente pura de reforestación, limpieza, sensibilización, reciclaje, son acciones por el clima. No soy juez ni creo que tenga la potestad como para valorar si se están cumpliendo o no. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todas las instituciones y estamos haciendo todos también los ciudadanos cada vez estamos más concienciados y estos puntos que nos han marcado y nos siguen grabando casi a fuego a través de los medios de comunicación, a través de tantas redes sociales y medios, creo que van haciendo tocar una sirenita. Es como una sirenita que nos despierta para que estemos más atentos, seamos más conscientes de la necesidad que tenemos de cuidar el planeta, de cuidarnos los seres vivos y de dejar un mundo mejor para aquellos que vienen en el futuro. La labor que se desarrolla en GEA a través de la formación del voluntariado entendemos que es fundamental porque el voluntariado no podemos olvidar que es la acción de la voluntad. O la voluntad puesta en acción. Pero muchas veces la voluntad la ponemos cuando nos empujan a hacer algo y en la vida tenemos que saber por qué y para qué realizamos una acción. Una acción voluntaria tiene una finalidad que nos trasciende y por lo tanto también nos hace más grandes, nos hace mejores. Algunos dicen que puede llegar a ser hasta egoísta. Yo pienso que no. El egoísmo cuando tú estás desarrollando la generosidad no es compatible. Pero sí es cierto que cuando tú siembras una semilla vas a recoger. Si siembras una rosa, recogerás rosas y recogerás aromas y va a recoger beneficio en diferentes dimensiones. Entonces, claro, el voluntariado, la acción voluntaria para aquel que la realiza, tiene muchos beneficios y no solamente tiene que hacerlo y desde GEA trabajamos por inculcar ese sentimiento profundo y trascendente también, que no solamente debe ser para ser mejores y encontrar una vía de desarrollo humano y un porqué para vivir, sino también pensando que hay un futuro que tenemos que dejar una huella y que el futuro en muchas ocasiones creemos que no es prometedor, que es muy oscuro y que debe de ser un poco más limpio y más luminoso. Entonces, vamos a tratar de sembrar árboles para que, aunque nosotros no nos cobijemos en ellos, se puedan cobijar otros niños y otras personas, otros seres humanos en el futuro. Pues desde GEA trabajamos fundamentalmente con el ejemplo. Como te comenté antes, fuera de cámara, el unir el voluntariado y trabajar con la ODS 14 y 6, en GEA obviamente hay otras asociaciones y otras instituciones que trabajan muchísimo más que nosotros en estos dos puntos, en estos dos principios de la ODS. Pero nosotros tratamos de trabajarlo con un sentimiento profundo de ejemplo. Nosotros no tenemos grandes submarinistas, pero sí tenemos voluntarios y voluntarias que han aprendido submarinismo para poder dejar su granito de arena, para que GEA esté presente en la limpieza de fondos marinos, para hacer que las playas estén más limpias de colillas, para que haya concienciación también en las épocas veraniegas. Yo recuerdo que las primeras actividades que hicimos de limpieza de playas, de agua, saneamiento, higiene también, las hacíamos con el aula del mar. Recuerdo que esto puede ser en el año 2007, alrededor o 2008. Bueno, fueron momentos entrañables y momentos en los que los voluntarios que participábamos de esas actividades nos creíamos héroes, porque en esa época tampoco se hacían tantas actividades en torno al agua, y en torno a la sensibilización. Y salíamos de esas actividades con una gran alegría porque veíamos el beneficio, no solamente que nos proporcionaba a nosotros por esa acción solidaria, sino porque realmente se unían bañistas que estaban caminando por allí o estaban tomando el sol a nosotros. Y los niños disfrutaban jugando, pero sobre todo disfrutaban aprendiendo. Nosotros veíamos que podíamos disfrutar a las personas y aprender, por lo tanto tomar conciencia, porque la educación es tomar conciencia, es aprender, es tener una experiencia. Entonces unirlo, se puede unir el voluntariado de forma muy profesional, porque entidades que son muy profesionales, nosotros en estos dos puntos, de agua, saneamiento y higiene tenemos profesionales también. De hecho, tenemos algunos proyectos importantes de agua, saneamiento y higiene. Por ejemplo, el último que hemos desarrollado no ha sido aquí en España, ha sido en Guatemala. También hemos implantado potabilizadoras de agua en Indonesia, en Nepal, en Filipinas, después de las grandes catástrofes que ha habido. Y tenemos varios voluntarios que son expertos en aguas y ellos son los que dirigen los proyectos. Siempre que hay algún terremoto o alguna catástrofe, desgraciadamente, una de las lacras y de las grandes penalidades que pasan los ciudadanos que son afectados es que no tienen agua o que el agua que tienen ha quedado contaminada. Entonces, tenemos dentro de GEA un grupo de químicos, de investigadores voluntarios, que ya incluso hemos llegado a construir una potabilizadora. Hemos ido comprando los elementos, los componentes y se han construido la última potabilizadora que se ha mandado a Guatemala ha sido fabricada por voluntarios y voluntarias de GEA, del Grupo Nacional y desde aquí en Málaga también colabora. Y en cuanto a la vida submarina, pues como he dicho antes, los voluntarios nos preparamos cuando. Desde GEA nuestra parte de formación en valores, no solamente en valores, como hemos comentado antes, sino también técnicas. Y obviamente, si no tenemos voluntarios que puedan formarnos técnicamente, pues vamos a escuelas. En este caso, hay escuelas también de submarinismo y maravillosas que nos cuestan el dinero, pero en ese aspecto nos lo pagamos cada uno y nos preparamos para poder colaborar en estas actividades. En cuanto a la vida submarina, tenemos actividades en Andalucía, en Granada y en Málaga. En Cádiz también se están desarrollando algunas y se hacen en colaboración con el Club de Submarinistas, creo recordar. Y en Ibiza se hacen limpiezas de fondos marinos, pero a gran profundidad porque tenemos un profesional muy bueno en Ibiza. Pero aquí, paralelamente a la limpieza de fondos marinos, también limpiamos la costa. Hemos estado limpiando en Motril, en Benalmádena y aquí en Málaga también. Y bueno, el desarrollo de esa actividad es una actividad muy dinámica, muy jovial, muy bonita, porque además también se suele hacer en épocas estivales para que sea menos duro el meterse en el agua. Si os interesa nuestro voluntariado en alguna de las áreas, en el área de ecología, área de medioambiente o área de acción social, podéis encontrarnos en la página web www.geaesp.org. Y en Málaga estamos en la calle San Millán, número 13, bajo, en el centro NAOS. Podéis llamarnos también por teléfono al 678-64-8796 o mandarnos un email a malaga.geaesp.org o a través del contacto de la web y estaremos encantados de informaros más extensamente y de que colaboreis. Hoy vi una gota de agua. Es terrible comprobar que hace falta ver mucho y durante mucho tiempo para por fin poder prestar atención a una pequeña gota de agua. Cuando las pretensiones son exageradas, nos gusta soñar con grandes cosas, grandes conocimientos, grandes misterios, grandes palabras. Entonces lo pequeño y lo simple escapan de nuestra visual. ¿Qué tiene después de todo una gota de agua? Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y se llena nuestro vaso de vida, en lo más sencillo vemos la síntesis completa de lo más complejo.